Tenemos que tener mujeres sin dinero Nuestra música retumba en todos los barril y en las que haces Siempre nos vamos a những participate Muchos money muchos pavos Nuestra música retumba En los barril y en las que decir Siempre nos vamos tú y no importa lo que pase Mucho money, mucho power Mucho money, mucho power Mucho money, mucho power No mereces dinero Nuestra música recupe en todos los barrios y los gases Siempre nos vamos tú y no importa lo que pase Mucho money, mucho power Chámense de Yeti Power, muchas gatas pa' hacerle a todas sus baby Cháuel, agua, el cuidado papi por la güey Que el carbón 15 le hace un fake, ok Estatísticas dicen que estamos subiendo Que la competencia se está desvaneciendo Que meterle como yo, divorciando y desciendo No han vivido lo que yo estoy viviendo en mi casa Hay que joderse por lo suyo De la buquita llevo el marucho, cada cual es lo suyo O te toca lo tuyo, gatillero de seis meses Llevo el tiburrón comiendo peces, peces Llevo que por su vida reces Aquí en la calle las pistolas Son los jueces quietos, bro Que aquí hay monetaria Muchos sicarios por todo el área La diarrea de los riffs son diarias Pa' que me den 70, que me lleven con misarias Mucho money, mucho power Mucho money, mucho power Mucho money, mucho power Que el carbón 15 le hace un fake, ok No te toca lo tuyo, gatillero de seis meses Mucho power Mucho money, mucho power De aquí te bajamos Mucho money, mucho power Tenemos poder, mujeres y dinero Nuestra música retúe en todos los barrios y los castes Siempre nos vamos tú y no importa lo que pase Tenemos mucho money, mucho power Te amo Mucho money, mucho power Que te amo Mucho money, mucho power Tenemos poder, mujeres y dinero Nuestra música retúe en todos los barrios y los castes Siempre nos vamos tú y no importa lo que pase Tenemos mucho money, mucho power Mucho money, mucho power